Inició su viaje Volvió con el tiempo Atravesó los años No se oían más los ruidos Se perdió el silencio No hay colores Inició su viaje Volvió con el tiempo Atravesó los años No se oían más los ruidos Se perdió el silencio No hay colores Muy lejos de acá Muy lejos de acá Muy lejos de acá Muy lejos Muy lejos de acá De acá De acá No hay colores Nubla mis ojos, juego de espejos Nubla mis ojos, juego de espejos Duerme en el otro, ciego el silencio Nubla mis ojos, juego de espejos 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 Vigilando los márgenes Orillas en vilo, ya extrañan la bruma Orillas resecas, tan sedientas de fumar Orillas que penas Ansiosos los mares Se agitan sus manos Agotado los mares Fondean sus ales Se despiden los mares 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 Oh, 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 oh Retornan amantes Los mares Retornan amantes Los mares Retornan amantes Los mares Los mares Los mares Los mares La lluvia de la ventana, el agua arrasa en el pasto blando Mi cuerpo, más de una vez me desarman Las sombras de la cabeza ganan los miedos Alguna vez la mañana, espero abro mi pecho y vuelvo sin culpa Y podré Mirar a través de todo Ya no seguiré Sosteniendo fuego Al fin, suelte Nomás Al fin No más Al fin No más 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 Ciegos por dentro vuelven del odio Ciegos por dentro Sufren ciudades Pueblos enteros Charcos de sombra Hasta Al cielo Charcos de sombra Hasta Al cielo Die 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 En la huella, de mi sombra, crece fuerte. En la huella, de mi sombra, crece fuerte. La raíz. 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 No se alcanza, las miradas calman Desde lejos viene el rey Mostrando todo su encanto Un contexto de papel Tenderán sus manos hoy Hablarán por todos lados ¿Cómo van a sostener? Veo cómo se desarma Veo cómo se desarma Y podrá Conversar A través del entierro De sus nombres Y podrá Conversar A través del entierro De sus nombres Mirarán al frente Se acabarán sus años Volverán sin tiempo Y entenderán Dó 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 Gracias por ver el video